Claramente este tema se está partidizando, desgraciadamente vemos que los amparos, el primer promotor de los mismos es el Partido Acción Nacional y bueno, no es de extrañarse porque ellos tratan de llevar a cabo o llevar agua a su molino. Tristemente la mayoría de la ciudadanía o felizmente no se ampararon, al contrario, ellos saben que tienen que contribuir para las finanzas municipales con esta contribución especial sobre infraestructura. Sin embargo, mire, yo quiero comentarle que esto es un asunto que definitivamente se está partidizando, un asunto que desde luego nosotros tenemos algunos amparos a favor de esta contribución especial sobre infraestructura, comentarle que existe un parque vehicular de 450 mil vehículos, el hecho de que se hayan amparado 250, 500 o 100, pues básicamente no impacta en las finanzas municipales, decirles que nosotros no somos la autoridad responsable en el amparo, razón por la cual no se va a exigir la devolución en su caso al municipio. En este caso hay que recordar que nosotros mandamos un anteproyecto de ingresos al Congreso del Estado y el Congreso del Estado a su vez lleva a cabo la autorización del anteproyecto, lo autoriza el Congreso del Estado y a su vez lo manda a publicar, razón por la cual la autoridad responsable, tanto ejecutoras como ordenadores.